Tania Rampante Tania Rampante es la mitad de algo, es una gemela, tiene a su otra mitad que es Tina Rampante Tina y Tania forman una especie de humano loco que es súper violento y desbocado y que no usa mucho la cabeza, se guía más por las emociones ¿Crees que te tiro las cartas? Bueno Es caprichosa, ellas dos componen a la nena de la familia y ellas son súper unidas y tienen una relación de amor-odio y llevan a cabo todo lo que su padre les diga, cualquier cosa, son capaces de hacer cualquier cosa y eso se ve en la serie, como necesitamos que pase tal cosa y eso va a pasar aunque tenga que cortar cabezas en mi camino Encárgate del abogadito ese, no quiero miedo cerca A tener sexo, rápido Vamos a ver los Rampante, rápido La mafia se acabó La mafia terminó La mafia se acabó